¡Hola! ¿Qué tal? He vuelto a cambiar de escenario, ¡qué raro en mí! Pero bueno, hoy vengo a hacer un booktag, bueno no, no es booktag, es tag, ¿no? En general, que vi en el canal de Mikey y le dije, voy a esperar a ver si nadie me nomina, lo hago, porque me ha encantado y me renominó, así que aquí está, porque me apetecía hacer un vídeo así más de relax, a veces me gusta, hablar de algún tema y tal, entonces creo que es un buen vídeo. No sé, si me explayaré mucho como el de lo que odio de booktube o estaré relajadita, la verdad es que estoy bastante tranquila hoy, a lo mejor no he hecho mucha bilis, no lo sé. ¿Primer canal al que te suscribiste de booktube? Pues creo que el primer canal que me suscribí fue al de Magrat, o sea, creo que todos los canales de hace cuatro años para acá, cuatro o cinco, le debemos las gracias a Magrat. Porque es verdad que hasta entonces sí que había visto canales de libros, pero que en ese momento no me llamaban apenas, casi todo lo que hablaban era de literatura juvenil, que aunque sí que consumo, pero no era eso lo que quería ver y creo que fue su canal cuando vi que, como hablaba de clásicos, pero también hablaba de géneros de fantástico, en general, pues fue como, ¡wala! ¡qué genial! Y creo que sí, fue el primer canal que me suscribí y fue por el canal por el que yo decidí abrir este canal. Ah, eso era la última pregunta, vale, ahora os lo digo. ¿Has cancelado alguna suscripción? Pues sí, unas cuantas, porque además es que yo llevo aquí desde 2015, creo que fue cuando subí el primer vídeo, ahora estoy un poco confusa, siempre estoy confusa, no sé si es 15 o 16, entonces ya hace unos cuanticos años. Y claro, desde que empecé hasta ahora hay canales que yo antes seguía que han desaparecido, bueno, que se han borrado directamente, entonces pues tiran mi suscripción. Otros que, no es que haya borrado la suscripción, pero seguía y ya no están, como Jenra o Niki, os echo mucho de menos a las dos, ¿vale? Y luego pues hay canales, eso, que pues llegó un punto en el que pues no me gustaba lo que hacían, o que me suscribí porque me los habían recomendado y vi algún vídeo suyo y pues o la temática o de lo que hablan o lo que sea, pues no tal y me he desuscrito, porque luego al final en el feed de YouTube no me aparecen los canales que quiero ver, me aparecen un montón de, un montón, que a lo mejor estoy suscrita porque me gusta un vídeo o tal de cada tantos o me he suscrito por compromiso y luego no los veo, entonces pues sí, de vez en cuando voy haciendo limpieza. No, pues sí, pues sí, pues igual que en Instagram. Antes he hecho una limpieza en Instagram que me ha quedado muy a gusto, muy a gusto. Pero es que la mitad de lo que he dejado de seguir ha sido a famosos, que digo, ya vale, Laura, ya vale de seguir a tanto famoso, ¿no? Porque te deprimes, empiezas a ver sus vidas perfectas, estupendas y te deprimes, así que no. ¿Alguna vez te has quedado sin ideas para grabar? Muchas. Pero es que yo tengo un problema, que o de repente tengo muchas ideas de golpe, que me suele pasar cuando tengo insomnio, entonces pues me levanto a las 3 de la mañana y apunto lo que se me haya ocurrido, eso es real, verídico, o sea, cuando tengo insomnio, que es porque estoy con ansiedad y mi cabeza no deja de dar vueltas, entonces ahí, pues de esas 50.000 cosas que piensa mi cabeza, pues una digo, ¡ay, esta es útil! Entonces me sirve. ¿Qué pasa? Que hay periodos que a lo mejor me centro más, porque necesito hacer más fotografía y me centro más en construir una historia, la foto y tal, entonces como que me vacío, me vacío y luego no sé qué crear para otros contenidos, eso me pasa, sí. Pero bueno, al igual que a Mikey, tengo libretas, tengo unas cuantas y voy apuntando. Apunto los vídeos que quiero para el Patreon, apunto los podcasts que voy haciendo, pues toda la información que voy recopilando para hacer el podcast. Apunto los de YouTube, apunto las fotos, entonces tengo ahí unas cuantas libretitas que me sirven una para cada cosa. Es que si no lo apunto y ya soy desorganizada, eso necesito, necesito aprender a organizarme. Muy importante. Vale. ¿Te importa el número de seguidores? Pues creo que en realidad no me importa tanto el número de seguidores con que esos seguidores sean seguidores que te sigan, que tengas un feedback, que comenten, que vean tus vídeos, que tú sepas que vean tus vídeos, que les interesa lo que hago, que les guste lo que hago, que cuando hago alguna pregunta, alguna petición, que participen, más que número en sí. Es decir, porque yo ahora, por ejemplo, ya hace unos meses que pasé de los 2000, pero es que claro, os cuento que yo llevo 5 o 6 años aquí. Vale. Hubo una época, o sea, llegué como a los 1000 súper rápido y de repente ahí me estanqué y he estado, pues eso, 6 años, ¿sabes? Y bueno, también es que he tenido épocas de subir menos vídeos y de que subía cosas muy random. Entonces yo lo entiendo, yo lo entiendo que mi canal es un poco complicado. ¿Qué pasa? Que creo que desde que empecé el canal, hace 5 o 6 años, no sé exacto, ahora, pues desde suscriptores, realmente hay muchos que ya, que no ven mis vídeos, porque no, o sea, las estadísticas no cuadran, ¿vale? Con las visualizaciones y los comentarios, las interacciones con el número de seguidores. Entonces, a mí no me importa tanto el número de seguidores, sino que esos seguidores sean reales y me vean. Entonces yo preferiría tener 600 y que esos 600 me vean los 600 a tener como ahora 2000 y que mis vídeos tengan 200 visitas y tengan 10 comentarios. Que yo agradezco infinitamente todos los comentarios y me hacen muy feliz. También tengo otro problema, que hasta hace nada no tenía activado los comentarios de YouTube. Entonces yo decía, voy a ver qué me han comentado en el vídeo una semana después. Entonces ya voy a ver los comentarios y contesto, ¿vale? Entonces ahora estoy intentando, me he puesto ya para que me avise cada vez que me mandan un comentario. A veces sí, a veces me avisa y a veces no. A veces entro en el vídeo y me encuentro comentarios que no me ha avisado. No sé, es muy raro. Entonces intento ir comentando más seguidamente. Entonces yo sí, agradezco muchísimo, de verdad, todos los comentarios. Muchísimo, muchísimo. O que compartáis un vídeo mío por Twitter o por Instagram. O sea, soy muy feliz. Entonces por eso, no es tanto el número de seguidores, sino que tenga unas personas que se interesen por lo que hago. Porque al fin y al cabo estamos aquí para contar nuestras cosas, ¿no? Lo que leemos, lo que vemos, lo que tal. Y porque necesitamos expresar lo que tenemos dentro, ¿no? Comunicarnos con las personas en este tiempo. Y yo personalmente, porque soy una persona bastante introvertida. Entonces me sale mejor comunicarme así con la gente que en persona. Entonces pues se agradece mucho que haya esa comunicación. Entonces eso, el número general a mí no me preocupa. O sea, antes sí. Ahora ya ha dejado de preocuparme realmente. Porque prefiero eso, tener menos, pero que sea gente que me siga de verdad. Me estoy repitiendo mucho. Mira, ya está. ¿Has hecho amistad en Booktube? Pues sí. Además, he tenido el honor de conocer a personitas de Booktube. Que las quiero mucho. Hace unos años. Hace unos años. Hace ya unos años. Es que dijimos de hacer otra quedada. Y entre la pandemia, entre las vidas, pues tal. Conozco a Silver, a Niki. A Niki ya la he visto varias veces. A Elena G. De una quedada que hicimos en Barcelona. Conozco a Mundo Forbit, a Nelly. Porque vivimos en el mismo pueblo. Entonces pues, sí. Y bueno, yo creo que con él es con la que más contacto. Después hay muchas otras personas. Tanto que tienen canales como que me siguen. Por ejemplo, Ana Clemades. Me sigue desde el principio. Le agradezco muchísimo que siempre haya estado ahí. Se abrió el canal. Yo estaba muy feliz. Espero que algún día cuando esté más relajada. Y tenga más tiempo. Pueda subir vídeos. Porque de verdad, su canal es oro. Y por ejemplo, Eugenia. Bueno, es que por aquí es Eugenia. Pero es Diana. Y Ana. Pues también siempre ha estado ahí comentando. Y muchísimas personitas que sois maravillosas. He hecho mucho de menos a Jen también por aquí. Y es verdad que este año con la pandemia y todo. Como que he ido conociendo más gente que ha abierto canales. O que ya estaba de antes y no conocía. Como a Neus. Como a las chicas de Literaria en Podcast. Pues es estupe. Hay gente estupenda por aquí. Y es maravilloso. Y es maravilloso. Es maravilloso conocer a gente con tus mismos gustos. Y poder compartir tus fricadas. Y tus cosas. Y eso. Estupendo. Así que sí. He hecho amigos. Y espero seguir haciendo. Si os caigo bien. Y si no, pues deditos abajo. Ya. Ahora la pregunta hater. ¿Alguien en Booktube te cae mal? Pues sí. Sí. Yo tampoco voy a mentir como Mikey. Hay personas que me caen mal. Y es verdad. Y puede ser que su contenido en Booktube sea bueno. O que crea que sus canales son buenos. Pero que luego por redes haya visto cosas. Que hayan hecho. Que me hayan desuscrito en sus canales. Y eso es totalmente verídico. Y tampoco voy a decir que no. Pero sí que me ha pasado con varias personas. Y es porque. Antes sí que intentaba tener a gente. Con todo tipo de ideas. ¿Vale? En redes y demás. Pero por ejemplo en Twitter. Llego un momento en que me agobiaba mucho. Y hubo momentos en que había cosas. Y yo seguramente haya pasado también conmigo. Porque yo en Twitter a veces. Digo cosas lo que me sale. Lo que me sale dentro. Y entiendo que haya gente que no tenga mi misma opinión. Y que dé un follow. Estoy segurísima. Pero sí. Más que por el contenido. A ver. Si hay gente que por el contenido. Pues no me interesan dando sus vídeos. Y no los veo. Hay gente que veo en silencio. Porque. O sea. Me suele pasar que los canales más grandes. Los veo en silencio. O sea. No comento ni nada. Porque me da vergüencita. Como trotalibros. Es verdad que yo trotalibros. Hace poco tiempo que le sigo. Pero le sigo. Veo sus vídeos. Y no le comento porque me da vergüencita. Entonces. Me estoy desviando. Que sí. Que he dejado de seguir gente. Pero que no ha sido solo. Por el canal en sí. Porque no me interese. Que eso también. Hay canales que han dejado de interesarme. O que. Antes hablaban de libros. Y de repente. Pues han cambiado. De temática. Que pues no me interesa. Pues dejo de verlos. Y hay gente que es. No es por el contenido. Sino porque me caen mal. Como personas. Ya está. Ya lo he dicho. Luego para que digáis. Luego cuando dices por ahí. Ay porque Ivy Clementine. Clementine es un sol. Y es. Pues no. Tengo maldad en mi interior también. Pero. 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 No soy hater. O sea. No voy a nadie a decirle nada. Ni. Ni critico por la espalda. Eso ya te lo digo. ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado? Pues. Antes. Claro. Ahora. Como llevo un tiempo. Que no hago tantos vídeos específicos. De ciencia ficción. Lo siento mucho. Pero el mes de mayo. Va a haber bastantes. Y. Voy a. Empezar a hacer más. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si es lo que me gusta. ¿Vale? Los vídeos de. Que hablo específico de ciencia ficción. De vez en cuando me suele venir algún. Comentario. Pero no malos. Son en plan condescendientes. En plan. Acabas de ver un vídeo mío. De media hora. Analizándote. Contad. La novela. Y la película. Al dedillo. Y. Me pones un comentario. Explicándome otra vez la novela. O sea. No. ¿Por qué? O sea. Este tipo de comentarios condescendientes. De déjame a mí que yo sé el más. Y te voy a explicar porque no lo has entendido. De esos hay muchos. Luego. En los vídeos de los tops de películas adolescentes. Que estoy pensando también en hacer otro top. Porque me mola. Pues esos son los vídeos que más gente ha visto. Y eso sí. De vez en cuando. Me ponen vídeos en plan. Esta tía es tonta. Las pelis que ha puesto no molan. Que yo me río. Luego. También me pasó. En un vídeo que hablé. Sobre. Un libro de feminismo. Que también hubo bastantes comentarios que me pusieron a parir. Pero no recuerdo exactamente. Pero sí que ha habido un comentario que me ha sentado realmente mal. Que me sentó realmente mal. En un momento de mi vida. Que yo tenía la autoestima por los suelos. Y encima grabarme no me ayudaba. Porque mi autoestima seguía por los suelos. Pero bueno. Yo seguía intentándolo y esforzándome. Fue al principio del canal. Cuando yo todavía no llevaba. No me había puesto los brackets. Y pues hubo. Antes de que me pusiera los brackets. El año anterior. Pues me salieron las moradas del juicio. Los dientes. Antes los tenía atorcidos. Y mal colocados. Pero ese último año fue horrible. Se me empezó a mover toda la boca. Me dolía horrores. Y era. O sea. Yo notaba que los dientes se me movían. Por momentos. O sea. Yo me despertaba. Y cada día tenía los dientes movidos. Era horroroso. Y yo siempre he tenido muchos complejos. Con mis dientes y con mi dentadura. Y realmente hay muchos vídeos. En mi canal. Que no he borrado. Porque el vídeo en sí. Me gusta de lo que hablo. Pero no puedo verme. ¿Vale? Si queréis ver. Si me seguís de antes. Ya visteis el cambio. Pero si queréis ver alguno de los antiguos. Pues eso. Entonces. Pues eso. Me vino un comentario. Un chico que me puso. Deja de grabar vídeos. Y ponte brackets. Algo así fue. No recuerdo exactamente. Y eso realmente me sentó muy mal. Pero porque yo estaba mal. O sea. Que es en plan. No me digas. No me había dado cuenta. No me miro todos los días en el espejo. Para ver mis fallos. ¿Cómo y cuándo grabas? Pues ahora sí que intento tener un día. Estoy intentando grabar un día al mes. Solo. Me está costando. Lo voy dejando en dos. De momento dos. Uno cada dos semanas. Más o menos. Entonces me preparo dos o tres vídeos. Y los grabo. Y eso la verdad es que. Me está ayudando muchísimo. A organizarme más. Y mejor. Y más eficazmente. Antes no. Antes era súper aleatorio. Esto os digo que lo hago desde la pandemia. O sea. Este último año. Pero antes era aleatorio total. Y a lo mejor grababa el lunes por la mañana. Porque yo por la tarde trabajaba. Cuando venía de trabajar lo editaba. Y el martes lo subía. Porque suelo subir los martes. Ese era mi de esto. Entonces pues había días. Pues que no me daba tiempo. Y lo subía el miércoles. Porque no me había dado tiempo a editarlo. O no me había dado tiempo a grabarlo. Tenía que grabar el martes por la tarde. Y vacillantes. Más caótica. Entonces ahora sí que lo intento organizar mejor. ¿Has dado no me gusta en algún vídeo? Pues yo sinceramente no. Sí que he visto vídeos de gente que me cae mal. Como Mikey un poco. Ahora ya no lo hago. Porque ahora me agobio. O sea necesito relax. Y prefiero ver las cosas que me gustan. Y que me hacen feliz. Y saco mis malas energías de otras maneras. Pero antes sí que lo hacían. Sí que veía canales de gente que no seguía. Pero por ver a ver qué decían. También a vídeos polémicos. Hubo una temporada con Dallas. Súper polémico. Que sí que me vi unos cuantos. Y no. Estoy diciendo que no me gusta. Pero yo creo que a él sí que le di a algún no me gusta. Creo que sí. Pero en general. Ah sí. Un vídeo en concreto. Un vídeo. Vale. Os lo voy a confesar. Sí. He sido un poco hater en mi vida. Yo leí por Twitter que había subido un vídeo. Porque había hecho un libro. Había escrito un libro de ciencia ficción. De viajes en el tiempo. Entonces yo me afusqué mucho. Y entré en el vídeo. Y empecé a comentar. Bueno. Hice un comentario. Básicamente diciéndole. Que no tenía ni puta idea. Que si no leía. Para qué escribía. Y que no tenía ni puta idea. De viajes en el tiempo. Y entonces le hice. Una recomendación. De los libros que podía leer. Sobre la temática. Entonces pues ahí tuve que borrar el comentario. Porque no os imagináis. No os imagináis la de comentarios a mi comentario. Insultándome. Llamándome de todo. Y eso sí. Me pareció muy gracioso. Pero dije. Ya. Basta de toxicidad. Entonces yo creo que desde ahí no he vuelto a dar a no me gusta. Porque a mí sí que me fastidia. Yo le voy a decir. Hay alguien. Hay alguien. Una o dos personas a veces. Depende del vídeo. Que danme en no me gusta. Hay siempre un no me gusta antes de me gusta. Siempre. Y es lo que decía Mike en su vídeo. O sea. Nos pasa a todos yo creo. O a la gran mayoría. Y a mí sí que me molesta. Porque por ejemplo. De los últimos vídeos. El vídeo que he subido. Diciendo que tenía el Patreon. Tuve cuatro no me gustas así de repente. Y yo dije. Joder. No estoy diciendo en el vídeo. Que te obligo a hacerte el Patreon. Estoy diciendo en el vídeo. Que yo no voy a cambiar el contenido. Que estoy haciendo aquí. ¿Por qué no me dejas intentar avanzar? Y sacar partido de mis conocimientos. Y de mi profesión. Y hacerme ahí un huequito. Pequeñito. O sea. ¿Por qué te molesta? No entiendo por qué os molesta. Ahora tendré un montón de no me gustas. Lo sé. Pero de verdad. Me gustaría. Que me lo pusieras. Que me escribíses. Y me lo comentaseis. No voy a ser hater. Ni os voy a bloquear. Ni nada de eso. Simplemente. Pues me entras por curiosidad. Porque. La gente cuando pasa estas cosas. En vez de alegrarse. Se enfada. Y. Y. Y echa odio. No lo entiendo. Bueno. Y la última. ¿Cuándo comenzaste a grabar vídeos? ¿Y por qué? Pues comencé a grabar vídeos. Como he dicho al principio del vídeo. Por Magrat. Fue ella. La que me impulsó. Abrirme el canal. Pero es verdad. Que comencé un poco. En plan. Me acababa de abrir Instagram. Seguía a varios fotógrafos. Que tenían canal de YouTube. Y yo quería intentar hacer. Un canal más de fotografía. Pero. No sé. Empecé hablando de libros. Y como. Pues conocía varios canales. Que me gustaban mucho. Iba comentando y tal. Pues. Fue súper guay. Porque esos canales me siguieron a mí. Y yo decía. Pero sí. Pero. O sea. Magrat me está siguiendo a mí. Hola. ¿Qué tal? Que tengo tres vídeos de mierda. Entonces pensé. Es que me apetece hablar de libros. Y de cine. Me apetece. ¿Por qué no lo hago? Y de cine un montón. Ahora es verdad. Que con. Colaborando más con los chicos de cine actual. Me lo paso súper bien. Y estoy súper feliz. Pero. Pues necesitaba un espacio. Para contar lo que me gustaba. Entonces. Pues. Así es como comenzó todo. Y porque. Estaba viviendo. Una de mis crisis de ansiedad. Que no sé si os lo he dicho. Pero a mí me pasa mucho. Que cuando me dan estas crisis. Intento hacer un cambio. En lo relativo. A mi creatividad. ¿Vale? A sacar de alguna manera. Mi creatividad. Y. En ese momento. Fue. Abrir el canal. Unos años atrás. Lo que hice fue. Empezar. A hacer bisutería. Que luego lo retomé. En otra de las crisis. Que tuve de ansiedad. Pero. Decidí que. Gastaba demasiada energía. En algo que. Creativamente. Tampoco me acababa de aportar. Lo que yo necesitaba. Entonces. Decidí. Ya. Dejarlo otra vez. ¿Vale? Hacía unas cosas muy monas. La verdad. Todavía tengo cosas ahí. Y voy regalando. Porque son muy chulas. Pero bueno. Que. Que eso. Que. Pues es mi manera. De. Aplacar mi ansiedad. Y lo hablaba con. Una amiga. Hace unos días. Lo voy a comentar. Porque yo estoy de baja ahora. ¿Vale? Por la ansiedad. Y por un problema que tengo. Contractura en la espalda. Y en el brazo. Me lo están mirando. Porque. Puede que tenga. Alguna lesión. Interna. Se me entumece la mano. Y. Cuando hago un poco de esfuerzo físico. Pues. Me duele todo el brazo. Me duele muchísimo. Siento una carga muy fuerte. Es que. Este último año. Con la pandemia. Y la presión que hemos tenido en la tienda. Con la de cara al público. Hemos soportado mucha presión. Y. Y yo estoy en un puesto. Que. Soporto mucho. Mucho peso. Además. También. Aunque no lo creáis. Las dependientes de tiendas de ropa. Cargamos con mucho peso. Aunque no os lo creáis. Entonces. Pues ha llegado un punto. Que he petado. He petado. De todo. Física. Y mentalmente. Entonces. Para mí. Esto es una vía de escape. Yo necesito esto. Entonces. Hubo una noche. Que. De insomnio total. Que no dormí en toda la noche. Y. Se me ocurrieron. Los dos reels. Que he subido. Que si no los habéis visto. Entrar en Instagram. Unos reels. Con el día de pan. Y el. Y el insomnio. Y pensé. Es que necesito. Hacer estos reels. Para. Para sacar. Esta. A ver si esta noche. Durmo mejor. Y los hice. Me lo divertí un montón. Y. Tengo que admitir. Que me relajé. Es que. Es que. De verdad. O sea. Esto. Lo necesito. 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 Hacer cosas creativas. Crear en mi mente. Hacer fotos. Escribir. Hacer vídeos. Lo necesito. Para sobrevivir. En este mundo. Es necesidad. Necesidad. Entonces. Pues. Eso. Subir los reels. Y una amiga mía. Me dijo. A mí. Dice. Me río mucho contigo. Me encantan. De verdad. Yo sé que tú. Es así. Espontánea. Dice. Pero a lo mejor. Hay gente. Que piensa mal. De la empresa. Y piensa que. Pues. Tal. Y le digo. Y le digo. Pero vamos a ver. Si he hecho un vídeo. En el que estoy hablando. Del problema que tengo. De insomnio. De la espalda. Del tal. Que hago. Me quedo. Bichabola. En la cama. Llorando todo el día. Y. Y sin querer salir. De lo que me pasa en la cabeza. Pues no. Tendré que intentar. Aunque tenga bajones. Intentar hacer cosas. Distraerme. Y. Y. Y salir de. De mi burbuja. Porque si. Lo que hago. Es quedarme encerrada. En la habitación. Bichabola. No me levanto. Al día siguiente. Me quedo ahí. Ya. No sé por qué estoy diciendo todo esto. En realidad. Pero. Pues me apetecía. Porque en estos vídeos. Pues. Me abro. Y cuento las movidas. Es que. Me estoy. Os voy a contar otra cosa. Os voy a contar otra cosa. Voy a ir a. Una consulta de psicólogo. Que no sea mutua. Porque si que he ido. Al psicólogo de la mutua. De la empresa. Pero. Ni fu ni fa. Me hizo. Voy a ir al psicólogo. Por primera vez en mi vida. ¿Vale? Entonces. Me estoy. Haciendo una lista. Con lo que. Le quiero decir. De mis traumas. Y cuando vi el vídeo de Mikey. Y hablaba de. Esas inseguridades. Que. Se nos crea. Nos creamos. Nos crean. En la infancia. Y en la adolescencia. Como luego. Se proyectan. En. En nuestra vida adulta. Pues da mucho que pensar. Y bueno. Ya. De esto. Ya os hablaré. En otro vídeo. Porque quiero hacer un vídeo. Hablando sobre. El síndrome del impostor. Y la validación. Y todas estas cosas. ¿Vale? Bueno. Hasta aquí. Ya está. Yo no pensaba. Que iba a ser tan largo. Este vídeo. Pero. Así ha quedado. No voy a nominar. Quien quiera hacerlo. Que lo haga. Porque me parece maravilloso. Este tag. Para soltar un poco. Así. Liberarse. Como el del odio al booktube. Las cosas que odio al booktube. Libérate. Pues. Quien quiera hacerlo. Que lo haga. Todos estéis. Taggeados y taggeadas. ¿Vale? Hacedlo. Me encantará ver el vídeo. Un besito. Adiós.